Hola, mi nombre es Darlene Villar y hoy el Colegio Mundo Carol está en la exhibición de la ciudad prohibida de China. Acompáñenos. ¿Cómo te llamas? Javiera Sotosea. ¿Qué es lo que más te gustó de la exhibición, de este paseo? La pintura. ¿Cómo te llamas? Constanza Muñoz. Constanza, ¿qué es lo que más te gustó de este paseo? Me gustó la escultura y los juegos que estaban ahí, que recién estaba yo. ¿Qué es lo que aprendiste con este paseo? Aprendí unas cosas chinas y cosas así. ¿Cómo te llamas? Felipe. ¿Qué es lo que más te gustó de este paseo? El dragón, los cascos de realidad virtual. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Catalina Pinochet. Catalina, ¿qué fue lo que aprendiste acá? El país de China y muchas cosas interesantes de China. ¿Y qué es lo que más te gustó? Lo que más me gustó fue cuando nos pusimos los lentes. ¿Cómo te llamas? Daniel Esteves. Daniel, ¿qué aprendiste acá? Aprendí cómo se construyó la muralla china y eso. ¿Y qué es lo que más te gustó de este paseo? ¿En la realidad virtual? ¿Cuál es su nombre? Carolina. ¿Qué aprendió Carolina? Lo que más aprendí fue acerca de los trajes que están hechos con seda, que las sacan las cuncunas, que son muy pesados, que hay unos para hombres y para mujeres y que incluso los hombres a veces también usan los de mujeres. ¿Y qué fue lo que más les gustó? Lo que más me gustó fue la actividad que tuvimos ahora, la actividad interactiva, donde todos los alumnos pudieron participar, viajar en dragón. Algunos se asustaron y pudieron conocer más de la experiencia de China. ¿En qué consiste esta zona interactiva? A ver, la zona interactiva es un programa de la Fundación Mustakis que está enfocado en hacer distintos juegos y actividades relacionados con los contenidos de la exposición, en este caso del Centro Cultural. Tenemos zonas interactivas en otros museos, en otros lugares, con otros contenidos también. ¿Y hace cuánto se hizo esto? Ya llevan más de 10 años las zonas interactivas. Esta fue la nota de la ciudad prohibida de China. Espero que les haya gustado. ¡Gracias!